Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Leo y esto es Eagle Garage. En el vídeo de hoy vamos a hacerle una revisión de mantenimiento y una mejora estética al moque de 6 ruedas. Mirad, por si no habéis visto el último vídeo, que han sido, lo dejaré por aquí arriba. Este es un AMC Coupe 6 que compramos la semana pasada en Madrid. Aquí es como un mini moque, pero con un 1300 y 6 ruedas y 6 plazas. Es una pasada de coche, nos encanta cogerlo, descapotable. Y el coche tiene un problema, que pierde un poquito de aceite, no sé si se ve de aquí. Entonces vamos a mirar a ver por qué falla. Pensamos que puede tener el retén de la caja de cambio gastado. Y ya aprovecharemos para repintar las defensas, que mirad cómo están de óxido y de dejad del tiempo. Le daremos una lija ahí a la parrilla para que no se vea oxidada. Y la de atrás igual, aquí mi padre está viendo ya para empezar a reparar el ajo de aceite. Que lo primero será desmontar la chapa guarda cartereta. Tadááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá pues puede estar revisando lo se la quita la chapa guardacarte de abajo y no sabemos exactamente todavía por dónde pierde entonces el siguiente paso va a ser limpia muy bien el motor y con el motor limpio anda un poquito con el coche para ver exactamente por dónde pierde puede ser el aceite entonces vamos a cambiárselo vamos a ponerle la propia porque éste no es exactamente que debería llevar entonces se le va a poner el suyo se le va a cambiar la junta de la tapa de balancines que por ahí sí estaba claro que perdía entonces con esas dos cosillas pues y probándolo para localizar exactamente el punto y arreglarlo así es segundo día ah no 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 a I'ma get charted, can't be guarded, nah, I'm the one that get retarded Get the party started, yeah, get the party started, yes, let me get up on it, yeah Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up Pour that shit in my cup, freak out to turn up Bring this shit up so loud, sounds like we're sold out In front of a bull crowd, we just controlled now I'm taking shit too personally, everybody got a different version of me Everybody gotta be learning from me, everybody wanna be working with me And I feel like there's uncertainty and urgency, I don't know what you wanna be But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe I don't know who you wanna be Mira cómo ha cambiado esto, eh El colorcito que ha salido Muy bueno Vamos directo al taller Aquí le ha entrado un poquito de agua No sé, yo he visto que hay agua por aquí, por esa unión Que es donde iría el volante Veis, lo ha entrado aquí Y aquí tenemos un charquito, ahora en el taller lo limpiamos Eso es pero Y yo, lo de 106 Que ha venido un chaval con un 106 Que dice que nos sigue por esto y eso A saludarnos Y a pegarle un par de zapatos Al toque A ver si vienen esta gente Mira, ahí están Dale ¿Esto qué vamos a hacer? Pero bueno ¿Esto qué vamos a hacer? Yo Aquí venimos de lavar coches ¡No! 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 Esto está ya terminado. Punta puesta, tapa, todo listo. Y ahora vamos a ponernos con el freno a mano, porque no fue la pena. El sillillo del escape. El sillillo ese del escape. Que tiene algo delante o algo, o que choca. Pero bueno, primero el sprayle. Ve tirando el freno a mano. Ahí me vas a quitar. ¿Dónde está el tensión? Aquí. Ahí está uno y tu padre tiene que entrar a mano. 2-10-11. Ya tenemos la defensa delante montada. Está sucia, pero es que desde la altura se me ha pasado un par de días y es que está saldando. Pero bueno, es que está listo. Y ahora vamos a quitar a la defensa de atrás, que también es joven roza, roza por todos lados. El óxido se ve ahí. Pues voy a desmontarla, a pintarla también. ¿Ne temos el machine? Sí. Bueno, bueno, vamos a quitar. como veis aquí no está el radiador y es porque el coche se calentaba un poquito y teníamos dudas de que podía ser pues radiador entonces miradlo lo hemos llevado a una empresa especializada en radiadores y efectivamente tenía un problema estaba atorado por dentro entonces el coche no siempre hacía cosas raras pero tendía a calentarse un poquito esta empresa lo ha desmontado entero lo ha limpiado por dentro lo ha pintado y mirad me ha abierto la rosca esta para poder ponerle un termostato ahí entonces así podemos ponerle un ventilador nuevo y prevenir también de que se caliente entonces eso por un lado aquí tenemos antico delante nuevo para echárselo y ya con eso debería haberse acabado el problema de temperatura esta chapita la voy a lijar y a pintar aquí mismo montada voy a lijar tapo por aquí y se pinta para que no sea tan estiloso y ya con eso podemos montar el parachoques de atrás que ya está pintado seco montando eso el coche está a la espera de pulirlo pues está bien realmente lo único que hace es limpiarlo bien está sucio está aquí en detallé dar una pulilla rápido y ya está no 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 lo hemos levantado con el gato y dos llantas y le vamos a sellar las últimas cosas antes de dar por finalizado este coche y es primero la fuga de aceite limpiamos el motor muy bien todo para ver exactamente por donde perdía se le cambió la junta la tapa balancines se han cambiado un par de cosas que es todo se lo he visto en el vídeo y sigue poniendo aceite no mucho es un goteo de vez en cuando pero sigue poniendo aceite entonces mi padre ya sabe lo que es que ahora cuando venga lo explicará y se lo va a solucionar bueno mi padre está agobiado normal también las horas que son y todo pero bueno que es un reten que tiene que cambiar hay poquitos espacios esto es un mini y no sé si el reten del selecto se me estoy ligando yo estoy también en muertos sueños y no es el árbol creo que es el esto ah bueno chicos pues con esta carita el moque se despide de nosotros y de vosotros con un poco de suerte lo volveréis a ver algún día por el canal pero no sé habría que verlo y nada vamos a dejar por aquí el vídeo le hemos hecho bastantes cosas al final para dejarlo así que esté bien que funcione perfecto la del el radiado todo lo que se lo ha hecho cambiar de juntas cambiarle el reten para que no pierda aceite pintarle defensa pulirlo no sé el escape y no si me dejo cosas estamos muy cansados llevamos una paliza muy bestia para terminar otro moque y david tiene algo que decir bueno porque seguimos vivos y nada no vamos a echar de menos mucho de menos es un coche muy raro y que se disfruta muchísimo todo lo que hemos grabado con el arcar holix no sé con mister p que con andros la que hemos liado y nada chicos si os ha gustado este vídeo dejad un me gusta que la verdad que nos lo hemos currado hemos tardado bastante en subirlo llevamos un mes dos meses con el coche pero no sé le hemos hecho muchas cosas muy pausadas pues he tenido muchísimo trabajo acumulado entre este el mini switch que estamos haciendo el otro moque nada se nos mezclan las cosas y al final pues tardamos en hacer las cosas pero bueno ya tenéis el vídeo aquí si os ha gustado hacernos los ve con un me gusta comentando lo que queráis y nada suscribiros para no perderos ninguno de nuestros proyectos nos vemos en el próximo vídeo adiós los ve con los ve con los ve con los ve